Con el pato así, a ver. ¿No te cambias ni nada? No me cambio ni nada. Ah, bueno. Necesito. Estás deseando darle calor. No lo necesito. Vamos a ver. Voy al nivel este. Empezamos bien, ¿eh? Bueno. ¡Oh! Qué bien me ha salido eso, ¿no? ¡Lo ha liado! ¡Anda! Estoy con estas mierdas. Joder, pues yo me he sorprendido de lo que ha avanzado la Virgen. Sorprendido me hallo. Sorprendido me hallo, sí. Toma estos. Unos regalitos. Te los doy con todo mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Que está hostil! ¡Oh! ¡Ahí va! No he puntuado. No he puntuado, ¿no? Por saltar. Eso me lo has hecho tú unas cuantas veces. ¡Guada cuac! ¡Guada cuac! ¡Oh, oh! Está loco, ¿eh? No me lo creo. ¡Uh! Está loquísimo. ¡Oh! ¡Qué tiro en toda la boca, chaval! Tomar por cleta. Tomar por cleta. ¡Oh! ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¿Y aquí cómo subimos para arriba? Buena pregunta. ¡Oh! ¿Cómo? ¡No! 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 ¡Ahí la yepas! ¡Vaya por dios! Sí, hombre ¡Coño! ¡Hostias! ¡Qué tajo, chaval! ¡Mamma mía! ¡Qué cojones! ¡Pero si te disparo yo antes! ¡Te ha gustado, ¿verdad? ¡El hacker, el hacker! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Me sirve! ¡Estoy fresquísimo! ¡Fresquísimo! ¡Ahora calientas! ¡Hop! ¡Ole! A tomar por cleta la biciculo ¡Ay, que me quemo yo también! ¡Ah, pero tú puntúas, perro! Yo puntúo, gusanete ¡Peligro, calvo agresivo! Dice Angelo ¡Sí, sí! ¡Te he hecho una partida de béisbol de este! De baloncesto ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Espera Espera, que te caigo en todo lo alto ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder! Pelotita, tío La pelotita de los huevos ¡Puta pelota de los pelotos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡El pisotón! ¡El pisotón de Lector Flipi! ¡Ya rugí! ¡Horrible! Ya me empieza ganando de tres, por lo menos No sé yo, a ver Ah, pues sí ¿Veis? Tengo yo un contador, tío, interno Que no... ¡Joder, ya ves, eh! ¡Coño! ¡Adiós! ¡Dónde estoy! ¡Venga, ya! Los dos muertos ¿Pero con qué cojones nos hemos matado? Pues buena pregunta Yo me muerto con algo No lo sé Igual es que ha rebotado la escopeta Y me ha dado un tiro a mí mismo Que también puede ser, ¿eh? Héctor, ven Ven al centro Ven Ya voy ya Que tengo cositas para ti Mañana voy al centro Ven, hombre, ven Te vas a quemar O no sé Pues abro regalitos Bueno Estuve llorándole Mientras esto Esa máquina Me bube una vez el juego ¡Papa! ¡Qué perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A la granada A la verga Lupe ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Por todas partes ¿Quién está por aquí? ¡Vídeo! ¡Papacito! ¡Oh! ¡Qué perro! Ahí la llevas El cohetico Dispárale a la máquina No, no, no ¿Estás loco o qué? ¡Madre mía! Ha venido a cuchillaco Está de huello Está de huello Voy yo ahora ¡Hostia! ¡No! ¡Hombre! ¡Sí! Me lo puedo creer, tío ¡Ahí va! Mala suerte tengo, tío ¿Y yo qué? Que se me ha disparado el arma No he puntuado Me cago en la puta ¡Oh! Y aquí tampoco Madre mía, chaval Esto ya no es hardcore Esto ya es Net level, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiraco! ¡La porunga! ¡La porunga! Se está cabreando, ¿eh? ¡Oh! ¡Dios! ¡Ven a que va! ¡Que te doy un vaseto! Tienes que poner los mapas normales, tío Aquí no me aclaro, ¿eh? ¡Je, je, je! Los mapas community no le molan No, no me molan demasiado Eh... ¿Hola? Ahí está Toda la sarta de cubetes te la regalo ¡Je, je, je, je! Ahí Esa puta mierda ¿El qué? ¿Eso qué tiene? Pues no tengo ni idea Ah, que te pone hiperactivo ¡Oh, oh! Se está bugueando, ¿eh? ¡Hala! Los dos muertos ¡Mamma mía! ¡Qué movida! ¡La calavera hiperactiva! Pero ya has llegado a 10, ¿sabes? Sí, no sé yo Vamos a verlo Sí, sí, ya has llegado a 10 de sobra Ah, sí, justo Justito, justito ¿Cómo? ¡Ole, Oscar, cole! No está mal, no está mal Mira mi copa Horrible paliza Como te la comparto No la quiero Pues me enfado Yo solo veo que a ti te tocan armas chetas y a Héctor una poronga Bueno, ¿yo qué culpa tengo? Es que lo tiene comprado Tiene a los dedos Ah, Dulcín Les tengo pagados ¡Oh! ¡Qué tiraco! Me cago en la cona Ya me se está cabreando el tío este Ah, que las coges tú las espadas ¡Hostia! ¡Ah, la dios! El truco era haberse quedado arriba yo creo Ahí, Héctor Cago en la cona Espérate ¡Oh! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Está cabreado! Hombre ¿Me has cabreado? Está cabreadísimo ¡Otra vez este nivel! Venga, va Ahora sí me he muerto yo No disparen más que la lías Que la lías Sí, que me ha pasado antes Bueno, voy con retraso Llego tarde ¿En serio? ¿Eh? ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Espaditas de la muerte! A ver ¡Qué precisión tiene el tío mierdas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Joder! ¡Y soy subnormal! ¡Un regaleto! ¡Oh, ya salgo! ¡Soy subnormal! ¡Hostias! Menos mal que por fin me toca un puto arma buena La del halo Ya le toca un mojón ¿Qué coño? ¡Hostia! Bueno Venga, Héctor Hasta luego, Lucas ¿What? ¿No le hacen nada? Yo no estaba... Te veía pasar por en medio ¡Qué movida! ¡Anda! ¡Anda! ¡Y! ¡Oh! ¡Qué tiraco! ¡Esta vez vas tú, eh! Luego, luego, Pichu Vamos a echar un par de partiditas Recluyo Ahora te invito ¡Pichu! ¡Ay, Pichu! ¡Qué impaciente! ¡Qué impaciente! ¡Qué sencillo es! No sé lo que hacía eso La verdad Yo te veo parado ¿Me ves parado? No Me estaba moviendo Yo te veía parado O sea, te he matado injustamente ahí, eh No me he visto cómo me matabas Sí, sí Te he pegado el tirito, pero... A lo mejor alguna de las armas ha bugueado Es que hay algunas que se buguean, macho ¡Oh! ¡Qué perraco, eh! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Esta no la había visto yo nunca! Pensaba que eso era... Es que no sé de qué parte del mapa es Tangible y cuál no Yo creo que las casas solo se pueden pisar Es lo único ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué resbalón más tonto la virgen! Estoy observando a ver lo que hay por aquí A ver, a ver, a ver Que os serve ¡Uh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Está loco, eh Está total y crazy ¿Dónde vas, Héctor? ¡Ay, que me he matado! ¡No! ¡Coño! ¡El Pac-Man! ¡Hala! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡Casi me mato, eh! ¡Qué locura de mapa! ¿Y este, chaval? A ver, a ver ¡Ah! ¡Ahí la llevas! ¡Me pillo! ¡Me pillo, güey! ¡El tiguito! Estoy mirando ¿Dónde está la llave? No la veo ¡Ah, está aquí! ¿What? ¡Oh! ¡Andate, andate! ¡No me rompa la pelota! ¡Sal, sal! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sal, sal, guacho! ¡Salí, salí! ¡Uy! ¿Cómo me ha pillado ahí? Y yo me he muerto En el límite En el límite En el límite del bien En el límite del bien En el límite ¡Ay! ¡Ahí la llevas! ¿Pero estaba abierto eso? ¿Cuándo se ha abierto? Se han abierto todas a la vez O casi todas ¡Espaditas a la muerte! ¡Y esto no se abre, tú! ¡Oh! ¿Y por qué la tiro? Vení, vení Vení No quiero, no quiero ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Joder! La concentración, macho ¿Qué hago en la puta? ¡Ay, que no llego! Espérate Hay que pensar la estrategia ¡No! ¡Anda! La he mantenido demasiado Mejor para mí Pero has ganado Creo que you win, ¿eh? Sí, puede ser Yes Yes, yes Ya me quedo un poco más tranquilo ¡Joder! Pero tampoco te crees que te he ganado de tanto, ¿eh? Bueno, pero la victoria es lo que importa Mira mi copa Un dije con cola ¡Ah, sí! Pues yo también Invitamos a Pichu La pasión tucameriana Sí, venga Vale, vamos para adentro Vamos a ver ¡Gelo, ángelo, helicóptero, helicóptero! ¡Angelito! Ahora te invitamos Para que nos revientes, cabrón Es un mamonazo, ¿eh? ¡Hola, Pichu! ¡Adiós! Cuídate de aquí, ¿eh? No te voy a hacer nada Mira que es mala onda, ¿eh? Sí, claro Ahí me voy a quedar ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! Espérate, que me voy a ir por el otro lado Si no No puedes subir aquí No puedes subir aquí Sí, puedo Sí Venga, va No puedes Sin que te funes ¡No! ¡No! Ahí, quieto ahí ¡Qué perraco! No puedes sin que te funes ¡Joder! Cómo me ha engañado Con la movida esa, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hay explosiones y cosas Porque sí ¡Hala, hala! Mira, Pichu Cómo arde Está entre Arte y no te cerré de sufrimientos, ¿eh? Sí, sí Y ángelo con el de risetas Es un mamón A ver, Pichu Mátalo Mátalo, Pichu Ya ha pillado eso El controlamente Tiene un peligro Que flipas, Pedrito ¡Oh! ¡Que me caigo! Pues me habías poseído, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Sí, sí Has debido pegar el tiro en el momento exacto Yo creo que sí ¡No! ¡Uf! Esto es del Pokémon Oro, macho Pero... ¡Oh! ¡Tolbebe! No sé cómo lo he hecho, la verdad Por aquí no puedo, ¿no? Una precisión Milimétrica ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Pichu! ¡Joder! ¡Ojo ahí, eh! A ver ¡Andate, andate! No me rompa las pelotas, ¿eh? ¡Mira lo que traigo! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuck! Reyclu, no sé si me has leído antes Tienes de título Dino Crisis ¿Qué pasa, Angelito? ¡Hombre, Arcano! Pues ahora mismo lo cambio, señor Es que esta gente no tiene piedad, tío ¡Adiós! ¡Uy! Ahora mismo lo cambio Gracias por avisarme, señor Estoy aquí concentrado ¡Chate aquí unas partidas con nosotros! ¡Te unes a los patetes, Arcano! ¡No! Ahí, por lo menos he puntuado ¡Pichu, happy birthday! Este nivel ya ha salido 200 veces, ¿eh? ¡Qué tranquilo, reviento, pavo! ¡Os reviento! ¡Ay! Ahí, me sirve Ahí me sirve también Y caigo perpetuamente La caída perpetua ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué me da! ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perraco! A ver ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Pla, pla, 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 pla! Arcano, como le doy unas clasecitas Con lo bien que juega ya Os termina de humillar, ¿eh? Pues, ojo Totalmente Sí, sí ¡Arcano, te unes, señor! Te invitamos, señor Te inviteteamos, ¿eh? Angelito es que está castigado Hasta el final Por mala gente Esto... ¡Oh! Venga ya Me hace que poner serio ¡Está activando modo serio! Sí, sí O sea Ya Esto ya no es ni lógico ni normal ¡Pero Pichu! ¿Qué estás haciendo de paseo? Pichu juega al Duquein para pasearse, ¿eh? No está paseando por la pantalla En vez de disparar A ver ¿Dónde vas con el trapo? ¡Qué esto! ¡Oh! ¡Vaya por Dios! ¡Anda! Venga, pues hasta luego Pichu se pasea contigo Conmigo A mí me revienta Se da paseíto Pero luego cuando le da el venazo ¡Anda! Venga Uno a otro Tú verás A ver ¡Oh! ¡Chaval! A ver Pichu Agarra Agarra Adiós Perfecto Vamos a ver ¡Ah, mierda! ¿Cómo era esto? ¡Eh! ¡Respeta mi llave ¡Perraco! ¡No respeta las llaves, eh! ¡Pichu! ¡Ya empiezas con el Star! ¡Me vas a cabrear, eh! ¡Qué puto asco de tío! Eh... Yo creo que... Como Pichu Ande por ahí Toqueteando ¡Sí! Lo vamos a tener que echar, eh ¡Sí! Eso me da una rabia Que vamos ¡Papá! ¡No! ¡Ah! Digo, será verdad que no lo voy a pillar ¡Toma, toma, toma, Pichu! A ver No sé Se la ha quedado Igual se la ha quedado ¡Adiós! Igual se la ha quedado ahí, ¿sabes, no? ¡Tupi! El mando o algo ¡Adiós! ¿What? No sé lo que ha sonado ¿Ves? Se la ha desconectado el mando ¡Venga ya! ¡Y te ponen ahí al lado de eso! Es que... ¡Mua! ¡Estás conmigo! Es que lo peor de todo, tío Si lo peor de todo es que yo te disparo No te doy Uso hacks yo también, eh ¡Joder! ¡Chao, Pichu! ¡Ah, que se va Pichu! Pues enemies paren Arcano no me dice nada No sé si es que se ha ido Me ha escrito para lo del título, pero... ¡Joder! ¡Ahí la llevas! ¿Por qué no me funciona el botón de disparar? Lo malo que ahora no puedo echarle a Pichu Hasta que no acabemos Nada, salimos Bueno Sí Ya hemos acabado, que madre mía Terrible paliza ¡Ale, ale, los caracales! Toma, toma ahí Toma ahí Bueno, venga Me uno ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Invito a Arcano? A ver si se quiere unir o... Si se quiere unir, sí, sí Es que no me dice nada Espérate, voy a volver El próximo día no te voy a invitar, Pichu Sí, sí, eh El próximo día... Sí Invita, invita Pero luego... Pues venga, vamos a echar si quieres un duelito Un mano a mano Y luego ya invito a Angelo Que entre gente random a ver No, porque hay que esperar Nada, nada Mano, mano, mano Perdona tú Que andaba haciendo unas historias Ahora entro ¡Ah, vale! Arcano, de lujo, señor ¡Holi! En la siguiente me uno Ah, mira Puchiki también se une, Héctor Genial ¿What? ¡Gracias! ¡No, tío! ¿Pero por qué? Te lo explico No lo entiendo ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha pasado Que yo estaba arriba Tenía más ventaja De verdad ¿Qué cojones? ¡Venga, que bien! Le da igual que lleve una flor ¡Oh! ¡Oh, que no estaba recargada! Anda, ¿y dónde has pillado lo de volar? What the fuck ¡Oh! A ti te lo voy a decir Que me tienes contento ¡Qué mala onda, eh! ¿Tú te crees que son normal? ¡Coño! ¿Vienes a muerte? Pues claro Pasa lo que pasa Interesante, interesante ¡Interesante! ¡Anda! ¿Será mamón? Hola Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Mierda! He calculado mal Está enterrando No, Angelo Porque hay que esperarle Si todo Y ve Un poco Ahora invitamos a Arcanito Bueno Y si Si me tiene un poco de piedad El cara de cuero este Yo no te voy a tener Nada de piedad Dirías hasta los huevos Pues yo tampoco ¡Yo tampoco! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena esa, eh! A ver Tócate algo, Héctor Matamos del aburrimiento en este nivel Oh, un regalito Toma regalito Que perraco, ha cogido el bueno Toma regalito que me tienes estos huevos Oh, los dos a la verga Lupe Coño, hay minas y todo Cuidado con las minas, John ¡Anda! Es una mina Tenías ganas de mina, eh Eso entiendo que era una mina Sí, sí ¡El veneneto! ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Joder! ¡Hombre ya! ¡Por culo! Y punto en boca, hombre ya A ver, fatal Venga, bien ¡Ojo ahí, eh! ¡Vamos! Puto reclu Siempre tiene que ganarlo todo ¡Qué nombre! ¡Oh! He visto unas plumetas volando Y yo también estaba volando Tremendo surtido de granadas Sí, sí De calvo me dice ¡Guarro! ¡Oh! ¡Guarro! ¡Joder! Estoy más loco, tío Estoy como una puta cabra A muerte Sí ¡No, no, no, no! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Vamos! ¡Muere, perro! ¡Joder! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, a muerte! ¡Ahí, así la palmo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga ya! Esto está... Esto está comprado, eh ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ojo, Puchiqui! Ahora la invito Vale, perfecto, perfecto Ahora la invito a Puchiqui Que me ha escrito y no la he contestado ¡Toma! ¡Jones! Ahí la llevas ¡Mi mina! Te disparo, la ha disparado tu mina, sí ¡Rrrro! Ya estaba bien ¡Uh! 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 ¡Ahí la llevas! No me he acordado que había un cristal ahí, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Vamos a acabar fatal, eh Mírale, mírale Ya está con los tiracos esos ¡Ay, qué cabrón! ¡A comer! Los putos tiros diagonales Como los... Los odio, eh A ver Que voy, eh Sí, sí, tú puedes venir Pero venga ya ¡Ahí! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobrevive, sobrevive! ¡Qué sé, sí, ya te han dado el punto! Ya da igual ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hostia me he dado! ¡You win, eh! Me has dado daño el cojo La ansicia de los huevos La emoción La emoción ¿Te has pegado una hostión? ¡Ja, ja, ja! Me he apoyado del reposagratus Daño en la vida real Todo el codo In the real life ¡Ja, ja, ja! ¡Mía, mía! ¡Ah! Pues yo también Y ya está Johnny Sims wins Que invitamos a Puchiqui Venga, vamos a ello Y Arkano, que se ha metido ¡Vamos, Puchiqui! ¡Que te callas tú, puta! ¿O se ha terminado la beta ya, Puchiqui? ¡Que te callas tú, puta! ¡Ah, mía, chis! Vale, vale ¡Que te callas tú, puta! A ver, por favor A ver que me localice primero ¡Eres una puta! Falgais, que han sacado la... La vetusca Ah, pero de algo nuevo, ¿no? Algo así Sí, de la nueva temporada Vamos, tienes que pedirla Y toda la leche, pero vamos Me cago en Puchemos por ahí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué arma más rara? ¿Qué hace esto? ¡Arma mortífera! No sé lo que hace esto, la verdad Más raro ¿Cómo puedo entrar allí? Tendrá que haber llave por ahí Si tienen que... Esa es Tendrá llaves ¡Ole! ¡Ole! ¿Pero a dónde vas? Yo, huyendo No puedo ir ¡Huyo, huyó! ¡Más! Mi arcano ¡Oh, Dios mío! Me quedé atascado y digo ¿Por qué no pasó? Tiene por aquí, por las zonas ¡Hala, Puchi! Puntito Un puntito para ti, Puchiki De free Si no queréis jugar conmigo Vaya, hombre Pensé que iba a aparecer por arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ups! Nadie ha visto nada, ¿eh? Nadie ha visto nada ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hala, Puchiki! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Amigo ¡Ojo, pero! Pero ha durado muy poco, ¿no? Si me has avisado a las tics antes que empezaba la beta Yo he dicho Cuando he visto a Puchiki por aquí he dicho No puede ser ¡Oh! Calabrao Es solo hora y media ¿Ha durado hora y media nada más? Sí, que poquito, ¿no? Uy, cuchiquito Solo hora y media de beta Ahí está Y que ahí No, luego ya lo sé Por la noche otra hora y media O sea, te dan dos horas al día Me parece que son para Pero, ¿qué es lo que hay ahí? ¿O qué es lo que han puesto? Pues, mapitas nuevos ¡Uy! ¡Oh! Venía por la retirada Dos finales Dos finales nuevas El voleibol Bueno, hoy he puesto Una de las finales Es que es la de Balón prisionero Por así decirlo Ah, esa la he visto yo antes Sabéis jugando Joder, me mola un montón Sí, me ha molado Y dos rondas más así Pero bueno, básicamente Para arreglar todos los errores ¡Uu! ¡Arcano! ¡Oh! Pensé que había solo Y de repente digo ¡Uu! No había, ¿no? No está mal, ¿eh? No está mal la beta Me ha gustado Vaya ¡Oh, Dios mío! He metido a Puchiki El revólver ¡Ah! Ahí Te he metido El revólver en la boca Puchiki Casi estaba ¡Ah, bueno, claro! ¡Ups! ¡Ahí va! Me la comí ¡Hasta luego! ¡Vamos! Joder Madre mía Tienen piedad Esta gente, ¿eh? ¡Toma, perro! ¿Qué está esto? ¡Al ajuapar! Ahí abajo Una puerta Ya no Pues ya no ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Uf! Que piña más bien tirada Pero con mal timing Sí ¡Uf! Madre mía ¡Uy, uy, uy! La mina ¡Qué poquito le faltó! Adiós ¿Qué dices? Por el bidón De ahí Sí Le das a la movida esa ¡Uop! ¡No! Adiós A ver, chicos Alguien quiere ¡No! ¿No queréis bajar aquí? ¡Perraco! ¡Venga, ya! A ver Madre mía ¡Sobrevive, Arcano! ¡Reviéntalo! ¡Oh, no, no! ¡Tui! ¡Vamos, se me dejó! Se me decía a ganar Arcano La verdad que sí ¡Corre, corre! ¡Sube! Venga, hombre Si estaba tomado ¡Suelta eso! ¡Ah! ¡Me quemo, me abrazo! ¡Me quemo! ¡Joder! ¡Ah, me lo han dado! ¡Ah! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Arcano escondido detrás del seto! Yo, pues me habías matado Me habías matado Vale, vale, vale Pensaba que estabas detrás del seto escondido Lazo a Arcano y luego a mí, creo Claro No sé, no sé Yo disparo a todos, ¿sabes? A todo lo que se movía le he disparado No hay piedad Sí, mírala ¡Hostia! Yo empiezo bien, pero luego acabo mal Es como en todas las fiestas ¡Anda! ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Cómo subo? Con un jetpack Ah A ver, ¿qué hay más por aquí? Arcano, dejarlo alquillar mi cuerpo Ay, me he pinchado igual Lo mismo que he hecho yo Sí, sí, sí Joder, lo calculo al inicio Pero no luego Es que soy Estoy lamentable Toma Un regalito ¡Joder! Me ha rebotado la cara y me he tirado con ella para abajo ¡Venga! ¡Joli! ¡Ven! ¡Ven! ¡Madre! ¡Mi fuck! ¡Está un fire! ¡Joder! ¡Fire! Yo creo que sí ¡Joder! ¡Al Pug! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡El Pug lo sabe todo! ¡Y yo volé de él! ¡Y voló! ¡Andaos todos de aquí, eh! ¡Eh! ¡Bueni! ¡Adiós, Arcano! ¡Qué cerdo, tío! No me lo he esperado ¡Oh! ¡Y tu papilla! ¡Al cuchillado! ¡Joder, macho! ¡Ector, ¿qué ha pasado? ¡Ah, el fuego! Ahora está calentito, eh Ha empezado frío Pero, hostia Estoy... Estoy en fría ya ¡Dale, dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Me quemo, me quemo! El cañón de una escopeta en la boca No, de un bazooka Y he apretado el gatillo, ¿sabes? Y he muerto yo Y ella de la onda expansiva Sí, es verdad Esto es como la hostia de padre, ¿sabes? Que te dice Te voy a matar a ti Y voy a morir yo de la onda expansiva Pues igual ¡Oh! ¡Qué tiro más bien dado, Bay! ¡Madre mía! ¡Ha estado bien, ha estado bien! A ver dónde mierdas estoy ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh! Tenía mi granada por delante Y a Héctor por detrás ¡Mía tanto! Lo que Puchica ha echado horas extra Y no, no, no lo ha dicho Sí, yo creo que sí De estrangis ¡Bien! A ver, a ver Que no, que no Adiós No llegas, que sos muy alto Estás muy alto ¡Buf! ¡No! Los putos tiros esos, tío Mátalo, Puchiqui ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Acaba con su vida! ¡Acaba con su sufrimiento! ¡Uf! Otro, otro diagonales De verdad ¡Adiós! Alguno te tenía que dar, Puchiqui ¡Un palo! ¡Oh, Dios mío, chaval! Otro de los que se ha librado ahí, eh O sea ¿Dónde vas, Puchiqui? No me haces ganas con eso Estoy muy loco, eh ¡Uf! ¡Uf! Estoy muy loco, Puchiqui ¡Adiós! Este arma... ¡Opale! Pensaba que me caía, eh A lo mejor puedo disparar tus balas Con el martillo No tengo ni idea, la verdad ¿Y esto? ¿Cómo? ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Fuck! Se gasta y ya está Y se gastó No sabía eso ¡Coge las alitas! ¡Cógelas! Puedes volar Así Para arriba, para abajo Arcanos, disconecte ¿Arcanos, disconecte? ¿Qué ha pasado? ¿Había puesto a Puchiqui? Pues no lo sé Igual algún arma o algo, eh ¿Me suicido? Ahora tenemos que salir al lobby Le invito a Arcano Espérate Mato a Puchiqui Mataos tranquilamente Y ahora invito a Arcano A sí mismo Yo voy a salir, imagino A ver, espérate Que volvemos, eh Ahora te invitamos a ti Ángelo, tranquilo Tranquilo Ángelo, no Que no se hace Diez tiros en mi aguanto La roba, Ángelo Ay Ángelo, juega que te cagas Es que, hostia Ángelo es otro mundo Esto es Wolfenstein, pero... Sí Esto no sé si puede estar Permitido en Twitch, eh Adiós Lo he saltado Porque no me fío Eso es un perbabadeo, eh Cuidado, cuidado Que es del Wolfenstein Que es un juego Pero... Cuidado Explícaselo tú a esta gente Ya, ya, ya Por eso he preferido prevenir Cuidado ¡Vamos! Me han dejado ¡Ay! ¡Homeran! ¿Qué era? Era una cosa... De la Alemania antigua De la Alemania antigua Exactamente Que tenía que ver Con la Segunda Guerra Mundial Y todas esas movidas Movidas de la Segunda Guerra Mundial Baneables Eso es, eso es Nos gana Héctor Sí Va ganando, sí No estaba guardado Que sí, que sí Que guardan los puntos Confía No confía Puchiqui, eh ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Estoy enfadadísimo, eh Debo decir ¡Adiós! ¡Oh! Andaos todos de aquí, eh ¡Ven aquí! No, me tengo que ir, Puchiqui ¡Uf! ¡Vení! ¡Ahí va! ¡Homra! ¡Ahí la saló! ¡Hostia! No, streaming Si no hubiera puesto el ¡Tun, tun, 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 tun! Hubiese quedado bien ahí, sí Este es un cagueta Mírale, mírale Está tocándote un temazo Cuidado el hacha, eh ¡Adiós! ¡Pues me lo ha explicado, eh! ¡Pues me lo ha explicado, eh! ¡Pues me lo ha explicado el hacha! ¡Pues me lo ha explicado el hacha! ¡Bien! ¡Pero en China cerca Arana estaba yo ¡Ah! 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 ¡Espera que huyo! ¡Déjame huir! ¡Ay, ay! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Veníte! ¡Vení, v�ura! ¡Ay! Espérate, que... No lo voy a matar. ¡No! ¡Vení, vení! ¡Ay, mejor! Es muy escurridito. ¡Llaves! ¡Me escabullo! La llave está en el agua, reclu, escondida. Pues tarde, te leo, Angelo. ¿What? ¡Toma, toma! ¡Granaditas para todo! ¡Ah, toma el culo! ¡Ay, he ganado y todo! Y nos mata. Si eso, no sé ni cómo lo he hecho, la verdad. He tenido más suerte. ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Hay que, pues... Yo qué sé, matar con lo que pilles. Tú mata. A muerte. Cuidado que ese pato es peligroso, ¿eh? ¿Ves? Puedes tirándote para abajo. Haciendo un salto para abajo. Apartaos, ¿eh? ¡Puesito, Buenny! ¡Ay, eh! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuck! ¡Ojito, eh! ¡Qué cabrón! ¡Vos ha ganado el cabrito de Héctor! Sí. Esta es suya. ¡Qué loca! ¡Fully, qué hace! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Puchiqui! ¡No! Bueno, vale, pues ya te mato yo. ¿Me estás minando? Sí. Y te acabará dando. ¡La rayita en medio! ¡Ah! ¿Qué? Me ha gustado. ¡Ah, muy bien! ¡Oh, yeah! ¡Estupendo! ¡Joder! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos, Arkano! ¡Un partidito de tenis! ¿Cómo va? ¡Con la espada, con la espada! ¿Con la espada, con la espada? ¡Ah, sí! La golpeas con la espada como si fuera de béisbol. Sí. Vale, vale, vale. No sabía. Te he querido un besito. He sido buena. ¡No! ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! Mira, 200 sitios no puede ser, ¿eh? Y no ha venido Angelito todavía. ¡Qué peligro! ¡Hala, Dios, Héctor! ¡Madre, se ha evaporado casi! Pongo un plato y me lo he comido ya. ¿Pero la granada esa sale ahí o me la han tirado? Sí, va cayendo una granada. ¡Miradá! Cae una cada poco tiempo. Sí. Cae ya de escapullado y todo. ¿Descapullado? ¡Qué bien hablo! ¡Descapota! ¡Descapotada la granada! ¡Ay, Arcanito! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Arcanito! ¡Cuidado! ¡Mira, mira en el medio! ¡Mira en el medio! ¡Mira lo que tienes ahí! ¡Pero vamos a ver! ¡Esto! ¡Ay! ¡Ni madea! ¡Ni saltando! ¡Qué es esta mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muerte! ¡Buah, chaval! ¡Espaditas de la muerte! ¡Ay! Ya ves. ¿Dónde están mis espaditas de la muerte? ¡No sé! ¡Una me ha atravesado a mí el pecho! ¡Yo volé! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo se sale de aquí? ¡Uy! ¡No llega hasta allí! ¡No! ¡Ah! ¡Pues entonces! ¡Oh, vaya mierda, ¿no? ¿Y no puedo volver? ¡Ah, vale! ¡Me sirve! ¡Ah, toma! ¡Hostia! ¡Pues no tiene todo el alcance que me creía yo, eh! ¡Yo me sabía llamar! ¡Espaditas de lado al lado! ¡Uh! ¡No paga mal! ¡No paga mal! ¡No paga mal! ¡No sé yo, eh! ¡Héctor ha ganado! Igual esta la ha ganado yo. ¡Héctor wins, yo creo! Esta sí la ha ganado yo porque he hecho más de dos. ¡Sí! ¡No, dos! ¡Dos justitas! ¡Pero Reyklub! ¡Cuidado! ¡Ándate al loro, Puchiqui! ¡Que yo ya no soy el mejor en esta movida! ¡Qué! ¡Yo tampoco! ¡Nunca lo puste! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Qué feo! ¡Qué feo eso, eh! ¡Yo tampoco! ¡Qué cabrona! ¿Cómo las tiras, eh? Luego dice... ¡No, no, no! ¡Es como! ¡Ay! A mí si yo he pegado un tiro solamente y me he agachado como un perro. ¡Pues buena pregunta! Luego he escondido la mano. ¡Oh! ¿Cómo he hecho eso, chaval? ¿Habéis dado cuenta? Del tremendo saltaco. ¡Madre! ¡A puedo ver, Chapuchiqui! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! No ha tenido piedad, eh. Por lo menos, no. No, yo te hubiera reventado ya tiros. Te hubiera cosido tiros. A ver. Así, apártense. A ver. Me he puesto una peluca de Puchiqui. Y mis gafas tienen que estar por ahí también. Apártense y vuelvan para adelante. ¡Joder! ¡Joder! A ver que voy, eh. Ah, que sigo atrás. Yo no sé ni qué coño estaba haciendo. Esto, te has quedado rezagado, eh. Sí, estoy... ¡Dios, Arcano! ¿Eh? ¿Para qué es esto? Eso, tú, tómatelo. A ver qué pasa. Tómatelo. No, es malo. Tómatelo. ¿Qué ocurre? No, es malo. ¡Malísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perraco, chaval! ¡Hala! El karma. El karma. Nunca falla. Bueno, venga, vamos, vamos. Teledirigidos. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Ay, me ha quitado el regalito! ¡Una bomba! ¡Ay, la bomba! ¡Madre! ¡Madre! ¡Esta te suena, eh, Arcano! La pillaste el otro día. La que lanza espadas. Bueno, fui yo. ¡Opla! Fuiste tú, sí. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Adiós! ¡Ay, coño! ¡Me ha arcano por la espalda, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me han metido un puñal por la espalda, no sabes. ¡Uf! Ya ves. ¡Hola! ¡Tiro! La espada sí que lo para. La espada sí que lo para. Sí. Los de frente los para. ¡Ostras, que no sabía que alguien había ahí! ¡Ah, tío! ¡Ostras, qué susto me he dado! Yo estaba siguiendo ahí tranquilamente el caminito. ¡Oh! ¡Cámbio de la espalda! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué tiraco! Te le he dirigido. ¡Tiro cheto! ¡Tiro cheto, sí! ¡Ahí va! ¡La granadeta de la muerte! Soy Arcano. ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Buena! ¡Uy! ¡Uf! ¿Cómo has volado tanto? Volando. Me he hecho el muerto y he llegado. Volando. Volando. Me paso el día volando. Con los patitos mientras tanto. Me voy a cabretear. Pa, 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 pa. ¡Oh! ¡Adiós! Me cago en. Bien jugado. Hostia, que tiraco, chaval. ¡Uy! Mira, Héctor, cómo se la juega. ¡Ja, ja, 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 ja. No me creo. No me creo. No me creo, no me creo que me haya matado ahí el puto mierdas. ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Andate, andate No me rompas las pelotas, Héctor Digo, ya que estoy muerto Él se llevó los cadáveres consigo No tiene piedad, eh Mira lo que tengo Me he quedado aquí, eh Hola, Puchiqui Vente A dar una vuelta Me arreglo como seguía esperando, eh Ay, hombre Yo no salía de ahí, Arcano Yo me quedaba ahí forever and ever I will in my heart, I will love you Adiós Ahí va Soy gilipollas Iba por la llave muy decidido, eh Ya te he visto, ya Iba decididísimo Oye, qué buena Árbitro, árbitro Ya digo, no salgo Bueno Vámonos Ha habido mucho empate, eh Hombre, porque os habéis matado entre vosotros Nunca mejor dicho Espérate Espérate, espérate ¡Oh! ¡Andate, andate! Uy Espérate, coño Las botas estas de mierda ¡No! Los tiros esos, tío Eso es mi punto débil Sí, el de todo Mira la otra Mira Puchiqui, atasca Está atascaísima Ah, no No está atasca, ¿no? ¡Ali! Ven aquí Puchiqui Uf Lleva una armadura, Puchiqui Está quedado de pie y todo Otra vez el nivel este ¡No! ¡Ay, ay! ¡Qué piña tan buena! ¡Uh! Me ha tirado, creo ¡Oh! Ah, creo que ha sido Arcano, ¿eh? El de la piña esa A ver, a ver A mí me han tirado una piña buenísima Pero las tiras random Arcano, ¿no? Sí, bueno Pero que más da Pero sí, sí Pero alguna Alguna da A ver, las voy a tirar Para donde caiga A ver Es que eso Es imposible Si tú estás justo en la De esas Puedes estar Me lo he ganado Me lo he ganado Punto regalado, ¿eh? Me tenéis cabreado ¡Toma! A tu casa Y tú también Yo había sido bueno Pero bueno A ver Uy, uy, uy Bueno, bueno Hostia, Arcano, ¿eh? Los tremendos esquives, chaval Arcano está como Neo El de Matrix, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Arcano Madre mía Pero bueno No, ¿me quieres dejar ya? Al final se ha perdido el arma Y tú Toma ya Ojo ahí, ¿eh? Que tiraco Oh, mamá Arcano Lleva un paquete Te ha llevado prisa Lleva un paquete Ay Oye, ¿por qué ha flotado esa zona? ¿Qué zona? Lo del humo ese ¿Eso qué coño era? Es una granada que te mata Si te quedas un rato ahí Hasta luego ¿Desde dónde me estáis dando, perros? Oh 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 Hombre, cuchiqui No sé, pero Me he salvado No sé cómo ¿Cómo? Oh Oh Asegura el tiro Ahí va Así Joder Sí que te manda Tienes que asegurar Pero el pecho Toma Ay, que me quemo Venga ya Menos mal que te has quemado Y el puto karma Ha hecho justicia No, todavía no Ay, pero ahora sí No me jodas, tío ¿Qué me pasa? El serpe y la justicia Sí, sí Estoy más torpe Chiqui Baja aquí Hasta que ponga ese arma En funcionamiento Claro, claro En tres días y medio Nunca se sabe Vaya por Dios Oh Muy bien, arcado Genial No tengo arma No tengo arma Ahí te da para el arreglo Ahí tienes Plata o plomo Puchiqui Plomo Madre Lleven bombas Uh Oh Oh Mira arcano Aquí debajo Me ha camuflado Ahí arcano Oh Ojo Puchiqui Tía Tiraco Grande, grande Puchiqui A ver Ha venido por Ha venido por piña Voy a ver lo que hay Ahí morimos todos A ver Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me sirve Uno y uno Que va Joder Bueno Ojo ahí Con arcano Que no Que esto es vuestra Es vuestra Esta Si, si No Si, si, si Si, si Papito Si, si Ahí está El reclo Como viene De viernes Ah Fuck Buena, buena Mamma mia Mátalo Mátalo A muerte Easy Yo quiero Easy ¿Cómo habéis pasado por ahí? No Mierda Eso es el karma Cuidado ahí con los pinchos Tenéis que pasar de una Yo lo haría votando Yo lo haría con el muelle Una Si, no podéis ¿Dónde os quedáis? Ese ¿En serio? Uy Bueno Para ahí Has puntuado Se me equivoca Joder ¿Qué es esto? Voy a por el club Joder Que perro Luego me hizo a mi que voy siempre a por él ¿Dónde conseguís las armas? Abajo Ahí abajo Arma, al karma Matad al pato blanco Arcano Revientalo ¿Qué tengo aquí? Ah No sabía yo que estaba eso ahí Me tengo que ir Guapo En el medio Arcano Ya no Se te he quedado Póbala Se te ha cagado el jetpack Pero que poquito entonces Dura poco, sí ¿Y cómo subo yo? Uy, 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 uy Esto va Muy lento Un poco relagado ¿Vas raleado? ¿Lo esquipeo? Antes de nada Esquipearía, sí Venga, voy Hombre, yo te digo una cosa Estaba yendo lag No, lo siguiente Sí, antes que pase nada No Yo pensaba que la tenía yo Me vuelvo loquísimo ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Eh, what? ¿Qué ha ocurrido? ¿A sistema operativo cerrando? ¿En serio? He muerto Me ha aparecido de repente Un cubo debajo del culo Ah, ya sé lo que ha pasado Porque me he vinculado contigo Y tú me has matado ¿Cómo? Que te vincula O sea, que si muere La persona a la que tú Te vinculas Ah, te mata Y tú me has matado a mí Y te has muerto Lo que viene siendo karma Hay que hacer aquí Esperad ¿A qué? ¿A que nos maten? Oh Está controlado, eh Es que a quién se le ocurre, eh No me he ido por patas Por si acaso Antes de que me mate a alguien Pero no mal que Puchiqui No se ha dado cuenta Si no No ¡Aaah! ¡Me llevo un abrazo, cabrones! Adiós Puntúo el perraco Buenísima ¿Y esto? ¡Ahí va! Mierda ¿Cómo se sube? Perdón, por Dios O sea Abajo y luego Diagonada hacia atrás Eso es Hace esto Y luego diagonal hacia atrás Y spamea el botón de salto Mantén hacia abajo Y ataca Puchiqui Haces así, ¿vale? Y luego Hacia atrás Y atacando Pa, 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 pa ¿Sabes? Sí, pero lo primero que te conseguís Es apuntar hacia abajo Sí, tienes que Eso es Mira, así Lo ibas a hacer Eso es Y ahora Sin soltar eso Hacia atrás Y hacia atrás Y le das muchas veces ¿Sabes? Pero mirando hacia la pared Al revés Así Eso es Es que al principio Cuesta un poco De hacerlo eso Eso sí Mira, no pasa nada No pasa nada Vente 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 Yo te dejo un ratín Te ha dejado un regalito Ahí Que sea la pelea justa No te lo crees ni tú Joder, chaval Qué tiraco, ¿eh? Yo voy a bajar yo ahí ¿Sabes? Hostia Yo te estaba esperando Como buenos amiguis Oh, oh ¡Hola! Arcano, buenísima ¿Ahora qué? ¿Ahora que no tiene balas? Pues te esquivo ¿Sí? A ver, esquiva eso Oh, oh ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Horror! A ver A la puerta Ah, que eso era No, es para pasar de un lado Al otro Tampoco A ver Bueno, eso también sirve ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver ¿Quién hará? ¿Quién hará? ¿Quién hará? ¡Ojo! A ver Arcano Me tienes que dejar un segundo Arcano Que te tengo que contar una cosa Mira, mira, mira Mira lo que le cuento A ver, espérate Arcano No quiere que le cuentes nada Arcano, ¿eh? Me parece a mí Hostia, chaval Los tiracos esos Sí quiere, sí Sí, sí que quiere Bueno Me puede llegar a servir Pues que nos ha Esto Yo he tenido una piña Que la había descorchado Ya, ¿sabes? Sí, pero Yo no he cambiado De su color No, no, no No he cambiado No llegas a ningún lado Ahí tienes que ir siempre A los laterales Por si te Por si te trinca Para saltar al vacío Toma y Como gana Reclux Como el 80% de las veces 90% de las veces ¿Qué va? Exagerado Madre mía, chaval Ole, ole Bueno, por poco, ¿eh? Ole los caracoles Ole los caracoles Qué bestia el puto Reclux Qué bien juega el tío Ahora viene uno Que verás Nos va a humillar a todos Ya, ya El Ángelo Angelito Nos va a petar Todo el ojibiris Te invitamos ya, Ángelo ¿Estás por ahí ready? No me escribe, Ángelo ¿Eh? Peligro Peligro, Angelito Mírala Qué pirómana, ¿eh? A ver, a ver Esto aquí Es un poco complicado No me ha dado ¡Muere, muere! ¡Holy shit! Ángelo no me dice nada, ¿eh? Ángelo Igual Ángelo está ¿Estás ahí? Fuera de cobertura De estos momentos ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué coño ha sido eso? He sido yo Con una guitarra Estoy más loco ¿Cómo salgo de aquí? Ah, hacia abajo ¡Uy! Me cago en la hostia Me he dejado ahí colgado Vení, vení, Héctor Vení Pero ¿cómo no te doy, perro? Lo que yo no sé ¿Dónde coño está la llave? ¿Cómo? Ah, está aquí Muy lejos, nene Vení, vení Vení, Puchiqui Vení Ya ves Ahí está cubierto ¡Ali! Su arma atraviesa, Puchiqui No te digo más Así 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 Así, así, así Ángelo yo creo que se ha pirado Algo, ¿eh? Es raro Podéis caer que a lo mejor Tuviera cosillas que hacer Sí Se ha enfadado con nosotros ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Qué perraco! ¡Hostias! Ha sido buena Espera un momento Que se me va a apagar la tele Vale Ahora, ya Ya, ya estoy A ver, voy a refrescar el chat Es que es raro Bueno Suéltame, suéltame ¡Guerpeiderte! Madre Madre Ups Bueno, pues si que te has metido a la muerte ¡Oh! ¿Cómo me he librao? Le he dejado y la piña Pero la piña de repente se ha alargado No, no Me ha explotado en la cara Pero no sé cómo no me ha matado, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Las chicas de verdad le gustan pollo frito Las chicas de verdad le gustan pollo frito ¡No! ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Toma ahí, Arcano! ¡Ojo! Me mueven poco los pelos Sí Buena, buena, buena Tío, cómo me alegro Tío, me has quemado todo el pelo ¡Ahí! ¡Uf! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh! ¡Uy, qué cabrón! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena la escopeta esa! ¡Sí! Y para eso viene bien ese arma Para practicar los tiracos esos ¡Uy! He soltado sin querer ¿En serio, tío? Pues estaba tomado por culo ¿Pegado con la granada, Arcano? Sí, pero yo creo que justo en el límite ¡Oh! No la iba a soltar ahí, ¿eh? Pasa que se me ha resbalado de las manos Ya, ya Claro A mí también me pasa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pup! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no la he visto! ¡Mierda! Estoy más ciego Estoy rompetechos, eh Bueno, bueno Cuidado, eh Rompetechos total estoy ¡Qué perro! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Cómo viene el tío mierdas, eh! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está loquísimo! ¡Cómo viene el tío mierda de rápido! ¡Ah, en el medio! Es que no puedo... ¡Adiós, Arcano! ¡Vente conmigo, Arcano! ¡Que estoy en el fondo! ¡El mata-mata-rile! A ver, Arcano, ¿qué vas a hacer? ¿Es una pala? ¿Y esta pala qué hace? ¡Es una lanza! ¡Ahí va! ¡What! ¡Ha venido teledirigida por mí! ¡Ni idea! ¡No te he dicho! ¡No te he dicho esto! ¿Qué haces? Yo la he soltado como he pillado ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! ¿Pero what? ¿Qué coño? ¿Qué arma es? ¿Qué hace ese arma, tío? ¿Te persigue porque sí? Pues no lo sé, pero no sé si es... Eso es lo que he lanzado yo antes Entonces no era... Sí, sí, o sea, tú estarías muerto si no fuera por el casco ¡No! Venga, me lo puedo creer ¡Joder! A ver... No sé cómo va, ¿eh? ¿R-Club para R5 o R6? ¡Vale, no! ¡Madre mía! Y los demás todos uno Uno ¡Ah, mira, no! Pues tres Uno Tres, tres Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! Puto Arcano ¡Qué pedra mame, tío! ¿Qué haces? ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós, Arcano! ¡Eh, triple! ¡Tira buzón! ¡Eh, no te he visto, tío! ¡No te he visto! ¡Estaba camuflado, tío! ¡Eh, tío! ¿Para que ve, tío? ¿Es que tirar plátanos en el suelo o es peligroso? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Eh! ¡Hala, que ha pasado! ¿Cómo, cómo ha muerto directamente ahí? ¡Hombre! Porque han tirado dos regalos o sea, dos cubos y han explotado los cubos ¡Je, je, je! Ha hecho uno una onda expansiva ahí de estas aves, ¿no? ¿En serio? Venga, hombre, no lo puedo creer ¿En serio? ¡Je, je, je, je! ¿Y a mí me habéis matado? ¡Toma, puntito, pa' mí! ¡Casi! Pues nueve puntitos lleva el recluya ¡Joder! Así que ya nos va a ganar No, no, ya nos ha ganado O sea, literalmente ¡Eh! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Soy peligroso! Héctor, si dejas apretado flipas Ya estoy dejando apretado Pero suelta, claro Una puta mierda Ahí ¿Era una mierda? Yo he usado una de esas que revienta, mancho Una vara de esa un báculo o lo que sea Bueno, recluya ha ganado, chicos Ahora solamente hay que hay que ver de cuánto nos gana Vale Lleva 11 puntos ¿Qué he hecho? Me ha agachado Matarnos Y Arkano ha caído He saltado por encima Ahora depende de la humillada He saltado por encima ¡No! ¡Qué perro! Me intento agarrar como el Fall Guys, tío O sea, primero matamos a Rekki y cuando esté muerto vamos a por los demás Pero no, hombre Yo estoy haciendo eso ¡Qué maldad, chaval! Es que flipas, Pedrito, ¿eh? No quiero condicionar a nadie ¡Uh! Pero vamos a... ¡Uh! Vale, recluyes afuera No está ya ni mi cuerpo Ha desaparecido El rifle es infinito, ¿eh? Él cae abajo Pídate la caída Ahí, ahí, Arkano ¡Opa! Arkano, baja Bájate ¡Ándate, ándate! No me rompas las pelotas Está preparando, ¿sabes, no? Salen masacas ¡Uf! Apaganda está ahí ¡Jajaja! Estoy concentradísimo mirando la batalla La batalla épica ¡No! Venga, hombre Solo atraviesa todo, Arkano Pues esto... Esto lo puedes ir decidiendo ya ¡Oh, fue un poco de fe! ¡Hala! Y ya no gana nadie Sí ¿Por qué? Porque no hay más armas No hay nada más No puedes hacer nada En ese nivel ¡Oh! ¡Andaos, andaos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Estoy vivito! Aquí abajo ¡Ah! ¡No! 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 ¡A la verga, Lupe! Ahora sí Mira, a ver quién tiene huevos de entrar ahí abajo A la derecha ¡Epa! ¡El karma, tío! ¡El buen karma! ¡A la sala de la derecha! Bueno, ya no Lo podéis tirar ahí también, eh Ha estado bien esa, eh Sí Es que es lo más lamentable ¿De dónde le tengo que tirar? Pues o afuera Pues o afuera O a la sala esa de las espadas ¿No ves que tiene puertas? A la de las espadas Tiene que estar bien ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso también sirve! ¡Muy buena buena! ¡Muy buena! ¡También sirve! Sí, sí Es lo que intentaba Sí, lo sé, lo sé Yo te he visto ¡Buah! Varias veces ¿Y esto qué? Me quita esta puta mierda, anda Esquipeo, ¿no? También Esquipeo Hubo otro que... Es que cuando es lo de las bolas Esas asquerosas ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera, espera Paz o no paz No, no paz Ya te veía las intenciones ¡Oh, oh! Ahí la llevas ¿Ves? Es que si no vamos a por reclumos Gana ¡Hombre! Es lo que tiene ¡Uf! Me has disparado dos veces Y he dicho Paz o no paz No, solo una Bueno, no sé O sea Pero estás recargando ya Ya Habías terminado de recargar ya ¡No! Adiós, Arcano ¡No, no! Yo estoy aquí preparado Por si acaso Hostia Todos regalitos ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡MLC de doritos! ¡No! ¡Hala! Ahí me la como, chaval Con patatitas fritas A ver Bueno, he hecho mi punto Sí, sí Once, once Justos Bueno No está mal Luego ya no ha ganado ninguna Oli! ¡Oli! ¡Oli! ¡Arbitro! ¡Oli! ¡Angelo no da señales! ¡Eh! Se ha pirado Oli, oli! O sea Angelo ha desertado ha desertado de mí se ha fulmigado angelito da señales, coño corona ay, pues yo voy a explotar adiós exploto de la emoción exploto de la emoción, sí explota, explota mi corazón libel, libel, libel ay, que desastre si tú te vas pues opa vete conmigo ven conmigo ven conmigo, ve y ve ahí va me ha apuñalado por la espalda ¿dónde está Puchiki? ahí pensaba que estaba yo muerto Puchiki, Puchiki os lo juro, ni me he movido, no tenía ni arma ven, ven, ven fire in the hole y como me has como me has matado una granada que he dejado yo por ahí de regalo vale me has matado tú he dejado una granadita ahí jajajajaja he visto a Recluse teletransportarse o ha sido mi imaginación ha hecho como son Goku ¿sí? sí, sí me has yo creo que me has matado voy a tirar la mina ahí justo, tío pero no tengo que ver el el bar la iba a enganchar pero no al final no no la he enganchado bien enganchado mira mi cadáver por ahí volando madre mía que desastre pero como que ya venía esa suelta madre es que tarda mucho en explotar esa granada no, no, la otra, la verde la otra verde ah, no me he fijao ah, que hay de todo y de repente me ha explotado conmigo esa sí sí, viene, viene ya sí claro esa va descorchadísima esto ya es esto es un azar ya, eh sí más que otra cosa Héctor, vas a morir por quedarte ahí ¿por qué? ¿no ves la nube morada, que no? no claro es que había una nube de veneno, eh y justo ahí donde estabas tú no la he visto a tomar vergas a tomar por culo ha craseado, sí me ha puesto a mí y a mí también me ha craseado joder y ahí no se quedan las puntuaciones, eh ahí se reinician pues venga, este hay que ganarse la reclus vamos, arcano qué rencor me tiene un rencor, macho se va a ir llorando para su casa además es la última, eh sí, es la última luego no quieras lloros ahí no, no toma cojones por de hablar de lloros oh oh eh, hola coge esto, arcano creo que le ocurre algo a mi mando, eh dale, dale a lo de arriba a lo de arriba, arcano dale a eso ahí, para que lo tengas para las siguientes rondas oh, mamá es que esto es una puta mierda esa vara está pero tienes que estar apretado todo el rato o sea, mantendiendo apretado eso es lo mejor es uy, me equivoco con el pato de arcano iba para el otro lado oh, Dios mío vamos ya tiraco, eh que va que es eso mi no habla tu idioma, eh cheater, cheater mentira mi no habla tu idioma no sé si hay que tirarse o que joder que cojones oh joder salen ahí armas random madre mía, chaval pero random total, eh he puesto más niveles vanilla, eh ahí va que me equivoco de botón soy gilipollas tanto rencor hacia mi persona no lo sabes tú bien dios, chaval es que ese arma es terrible abraja atraviesa todo a ver no si no, hombre como haces esas cosas si uy tú quieres subir un poquito arcadito espérate, espérate uff mira la llave ¿dónde está? abajo del totem y la habitación la habitación es peligrosa, eh la habitación peligrosa ¿qué es esto? arcano, suelta ese arma suelta ese arma ¿por qué? uff, está petando, eh a mí no me ha hecho nada ah, no está petando yo lo veo como ralentizado voy a parar pero bueno, no creo que pase nada hostias a ver arcano espera, espera, arcano era bromis ¿y cómo se ha prendido fuego? yo no veía el fuego la virgen no veía el fuego, eh qué cojones ¿a dónde vas? qué cabrón ¿dónde vas, reclú? a ningún lado, coño que desconfianza de verdad, eh puto arcano, tío o sea, tengo que ir a por él y luego mano a mano ya muy buen arcano, eh muy buen tiro me has apretado el bugis pero fuertemente no y ahora vas y vuelves por coger inventos raros ala el karma me alegro no fuck ahí está está cabreadísimo, eh cabreadísimo ahora mismo cabreadísimo oh tiene más balas pringao la verdad es que no oh dios mío no me jodas tío y me da y me da o sea, atravesando el muro y todo es que es terrible terrible soy terrible uy uff uff ay mami estoy enfadado disculpa me estaba con una amiga que se me despedía se va a Canadá ah, vale, Angelo no te preocupes, señor ganeísimo lo que pasa que vamos a echar esta y poco más, eh voy a ganar a Recru esta me quiere ganar Héctor para irse a gusto ya estoy ahí qué cabrón no qué perro ven a por piñas de esas reviéntale, Arcano acaba con su sufrimiento ven, Arcano, ven vaya por Dios uff a ver, Arcano ¿te quieres estar quieto? no, joder no, si igual pocas ganas ¿y eso? pocas ganas qué raro eso en ti Angelo eso sí que es raro ¿en serio? no me lo puedo creer que me hayas dado, tío espérate uff no, mierda pues ¿a dónde vas? coge la vaca me cago en ¿a dónde vas? güey iba a asesinarte un poco nada más así, mira ay, puto Arcano me ha quitado la copeta se la ha tenido que quitar de las manos de las manos boribundis ¿para qué? hasta luego, Lucas no, qué perro qué perro ¿dónde vas? no hay rencor no ups ¿qué coño ha explotado? una granada que he tirado por el este por el teleportio qué perro, tío qué perraco cabreadísimo 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 oh, oh ahí agarcado que te lo va a explicar es como jugar al cazador y los patos hay una, dos dos, creo que hay dos las he contado y todo oh, oh 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 venga qué pota ha tenido el otro sí, ha tenido suerte casi no qué perro yo creo que si yo creo que tú ya has ganado ¿no? ahí no, no, no ha ganado todavía ¿no? no, no, no arcano todavía me está me está apretando el bugis cuidado arcano que eso arde arde la calle al sol de poniente hay hace calor hace falta valor ven a la escuela del calor ¿y aquí qué? por mucho que salgamos ¿dónde salimos? oh, Dios mío estoy mirando a ver pero no sé lo que se puede hacer aquí realmente lo esquipeo esto aquí tiene que aparecer alguien no ha aparecido en otra zona ah yo creo que sí pues nada esquipe si te fijas a la izquierda hay como unos muritos una cosa a lo mejor eso se debe desplazar con algún botón de los de abajo sí, sí se sueltan sí pues nada pues hasta luego Lucas abajo o fuera para pillar las llaves sí, para putear porque si no no tiene no tiene sentido oh oh qué puntería tiene el puto reclu ahí está puntería 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 chau joder joder jajaja 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 espérate ya ves date por jodidito arcano o no, eh no todavía no hay nada dicho bueno, sí no lo puedo ver si se cae, sí jajaja a ver cuidado, eh ojo, cuidado que creo que me ha adelantado el reclu si no, anda ahí, ahí, ahí la cosa, eh no sé yo uff uff várgame Dios jajaja jajaja la virgen santísima y oye, ¿por qué tengo la cámara esta puesta aquí? en vez de esta otra no, qué perro qué perro fatalísimo madre, qué granada es esa vale, 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 vale qué cojones eso es como una escopeta pero que llega a tomar por culo oh Dios qué buena puntería ahí la virgen dice igualito con el fall dos viewers sí, sí es así pero es cierto morir perros morir oh, qué cabrón que ha sobrevivido no, no, no y se marchó what y a su barco oye, ¿veis vosotros algo? yo, pero o sea, esto no le mola a nadie oye qué ha pasado pasa esta movida pasa esta movida no puedo no puedo darle a la pausa ni hacer nada y ha morido no puedo hacer nada se me ha quedado pillado cien por cien que parece que ya está y a mí se me ha quedado tostado joder es lo que me da rabia de las armas esta ya ves de los levels murió murió no hemos salido de dudas el miro te lo ha petado pero está a puntito ¿sabes? me ha petado joder mi PC va a explotar le falta poco me ha quedado friseado sí, sí no cerrar tu game se me ha pillado muchísimo me declaro ganador no sí, sí, sí qué va, qué va qué va me declaro ganador no, 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 no qué cabrón pon tú un vanilla pon tú un vanilla y te lo explico pongo un vanilla venga la ultimísima misísísima misísima un vanilla acá os vais a cagar joder hoy es el día de las bugueadas sus dos skins sí que te callas tú que te callas tú que te callas tú que te callas tú como le gusta Skitty ángelo eres una pu... ala punto parkano se la ha marcado sí me he quedado ahí un momentito que me he quedado mediendo hacer una cosa otro punto parkano venga va me sirve me vale a mí también oh te ha librado el perraco empezamos con las armas raras ahí mátame pues una calenta si es verde es una calenta que peña más bien tirada te ha gustado te ha gustado estaba rica 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 madre mía macarena bendita un pollo frito andate andate no me rompas las pelotas espera espera que no tengo arma ahora que cabrón toma 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 no me acordaba que ese arma estaba ahí sí la he visto y he dicho es mi oportunidad no el conducto a ver no falla y a su barco lo llamo libertad no adiós he dicho me voy a suicidar porque no me apetece a ver estoy cansado de la vida estoy muy enfadado toma pero que me estás container loco adiós me vale chau todos a ver a ver le sirve congratula ¿quién es el mesengero de dios? ¿quién es el mesengero de dios? ¡Jesús cristo! ¡Jesús cristo! oh oh ¡Ven! ¡Ven un aburcito! caliente no pero así yo quiero un abrazo ¡ah! ¡ah! toma por culo ¡no! ¡ah! pero venga madre mía cómo ha cambiado la partida en un momento la virgen oh perro ¡ay! qué daño en serio a ver mira me declaro vencedor De la anterior no, ¿eh? No, 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 no. De la anterior no, castigao. Cómo viene el perraco a por mí, ¿eh? Luego me dice a mí. Me vas, arcano. Te reviviento, pavo. Violentísimo. Joder, está un fires. La abusadora. ¡Ay! Adiós. Arcano, qué bien tirada esa piña, ¿eh? Sí, señor. ¡Oh, mamá, es que reclutito! ¡Hola, caneto! Inhumana. ¿Qué va? Salta, arcano. ¡Qué piñaca, tío! Me la ha dejado en mi casa. Ha dicho, toma, pa' tu casa. La piñaca. Aquí siempre me pierdo. ¡Qué flipas, Pedrito! A ver, es por aquí, mira. Haces así. Te metes por aquí. Haces así. Te caes. Te vienes para acá. Te vienes para allá. No sé qué. Ahora haces así. Haces así. Coges esto. Vienes por aquí. No, vienes por aquí. ¡Opa! Así me gusta. Hombre, hombre, reclut. Está feísimo eso que acabas de hacer. ¿Por qué? Oh, espérate un segundo. Reclut, que te tengo que pillar esto. El grillo. Estás loco, ¿eh? ¡Ah! Está loco. ¿Dónde vas con esa espada? ¿Qué te vas a hacer daño? Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Que lleva, que lleva reclut. Se me buguea esto. Ah, se te está bugueando. Te veo parado. No sé dónde estás, pero te veo parado. Estoy... Espérate, ¿esquipeo el nivel? Esquipeo porque te has quedado... Mira, mira mi directo. Ah, pues no puedo. No puedo. Mira. Ahí te he matado. Anda, pues yo me he visto en la otra punta del mapa. ¡No! ¡Joder! Las bugueadillas. Me podía matar, pero poco más. Sí, sí. No ha sido por el arco que he cogido. Que está... Pues así. Así hasta está el arco. Vete a matarlo. ¡Joder! ¡Arcano, reviéntale! Ven, ven, que mate conmigo. No, 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 no. ¡Punto va! ¡No! ¡Bien! No, ya me jodería. A ver dónde está el tito reclú. ¡Hostia! ¡Velochita, eh! ¡Uf! ¡Velochita! ¡Cuando sale del baño! ¡Nanana, nana, nana! ¡Viva! ¡Oh! ¡Me colé, wey! Todo el mundo hace lo mismo. No, no. ¡Es mí! A ver, Alcano, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es eso? ¡Hostia! Mete como un ultra puñetazo. Y Angelo partiéndose los huevos. ¡Toma! Sí, me ha apenado y... Mete como una mega ultra velocidad, pero tarda muchísimo en cargar. ¡No! Angelo se parte los huevos de mí, ¿eh? ¡Arde, perro! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Arcano, ven! ¡Un abrazo! ¡No! No ha colado, ¿eh? ¡Héctor wins! ¡Uf! Puede ser, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo. ¡Tremendo patadón, chaval! ¡Declaro vencedor! ¡Qué cabrón! ¿Queréis una última? ¡Venga, a ver una rapidita! A ver si nos da tiempo. Mientras que le gane... ¡Drogarito de mierda! ¡Que te cometen 10 pastillas en una uchi! ¡Qué patiñones! ¡Qué patiñones! ¡Y no me dices ni media! ¡Sí! ¡No me dices ni mierda! ¡El puto Arcano me hace sombra, eh! O sea, me cuesta... Me cuesta... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Joder! Arcano, vamos. ¡A por él! Y si, bueno, eso era por el... Me teniais ahí... Que abusación, eh, de mi, siempre. ¡Hup! ¡Hup! ¡Ay! ¡Ay, me cazó! Me sirve. ¡Ay, que me caigo! Que hostia, me he pegado. Pobre patito. Iba rebotando. Ahí no sale nada en el amarillo. ¡Madre mía! A ver, a ver. ¡Joder! ¡Ah! ¡Madre! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está ocurriendo? ¡No! ¡Ay, ahí te cazó! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Arcano, arcano, grande! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Sí, claro! En serio, tío, no lo puedo creer, tío. Que esté disparando a Héctor y me dé a mí. ¿Dónde vas, guarro? ¡Pedao! ¡Ya! Atravesando la puerta. ¡Qué joder! Soy terrible a veces. Cuando me enfado. ¡Eh! ¡Te vas! ¡Hop! ¡Ay! ¡A la pateta! ¡A la pateta! ¡A la pateta! ¿Dónde estoy? Ahí abajo. No, espérate. No voy a subir. ¡Hostia! Me quería suicidar en tu cara, pero es que no... Le da igual hacer punto con tal de que no lo haga yo, macho. ¡Cuánto amor, tío! ¡Hostia! ¡Reviéntalo, Arcano! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Se lo ha ganado! ¡Jap! ¡Uf! ¡Jap! ¡Uf! ¡Jap! ¡A ver, Arcano, por favor! ¡Escalábrale ahora! ¡Escalábrale ahora! ¡Ya no! ¡Quieto! ¡Adiós! Este tío ha hecho baño. Es que ese arma es una mierda. Este botón de disparo muchas veces, Arcano lo que carga es más rápido el arma. ¡Joder! ¡Joder! A ver, Arcano. ¡Madre mía! No sé que estaba la otra. Está destructivo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fatal, eh! ¡Jap! ¡Fatalísimo! ¡Fatalísimo! ¡Qué Arcano, ven! ¡Oh, oh! ¡No os oigo, eh! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Sí, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Eran mis cascos de mierda! ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Cómo venía fuego! ¿No quieres bajar, Eclo? ¡No! ¿Seguro? ¡No quiero! ¡Ven! ¡Hala, Dios! A ver... ¡No! ¡Espaditas de la muerte! ¡Madre mía! Con la espadita de la muerte. Ha funcionado a medias, eh. Sí, sí, un poquito... Un poquito... ¡Ay! Está agresivo el pato, eh. A ver, cuidado. A ver, gracias a Arcano para abrirme la puerta. Muy buena arma, eh, Reclook. Sí, sí. Destructora, eh. ¿En serio te has dado cuenta? Yo también me he dado cuenta. Yo también me he dado cuenta. Puto Reclook. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Me han matado con la granada que has tirado. ¡Hostia! Estaba intentando escabrar al pato blanco, eh. Aquí va a haber bastante empato. ¡Uh! ¡Joder, eh! No puede ser que nos gane la última, Ángelo. ¡Ángelo! ¡Para coper, para coper, para coper! ¡Ah, Ángelo por ahí, que está por el chat también! Están dos bandas, Ángelo, eh. ¡Oh! ¡No! Ahí va, Warro. ¿A dónde vas tú también? Se me olvida que es tan destructora ese arma que rompe las puertas. Ya ves, eso rompe todo. Sí, sí. Siempre la coge él. Yo no sé cómo se las apaña, tío. ¡Adiós! Me tenía que arriesgar. ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido! ¡Adiós! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Matal, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga ya! Me ha suicidado ahí ya. Iba a arder. Se ha muerto el torrado, sí. Se ha muerto el torrado, se ha muerto el torrado. ¡Matal! ¡Ay! Si llegó a ser más. Qué enfadado, eh. Paísimo, paísimo. A ver quién baja, eh. A ver quién baja. ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones era eso? ¿Por qué salió volando? No sé lo que has cogido. Es que ni lo he visto. O sea, yo no lo veía. Eh, perdona. Si lo has pillado yo antes que tú. ¡Uh! 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 ¡Casi, eh! ¡Casi de chupo! ¡Jaja! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Te raspa la orejita! ¡La orejita! ¡Qué peligro tiene esta gente, eh! ¡Oh! ¡Qué perro, tío! ¿Dónde vas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jaja! ¡Mi cadáver, por favor! ¡Jaja! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, tía, qué rapidez, ese puto Rec, no! ¡Jaja! ¡Jaja! Estás jodido... ¡Jaja! ¡Qué joder! ¡Ya he caído, he dicho yo! ¡Ya está! ¡Ya hemos liado! ¡Jaja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Esta gente! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, se la he comertado! ¡Qué pilla más buen tirado! Es que es que bien tirado a pillarse al reclu, tío. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¿Qué, tío, chaval? ¿Sabes a quién será muy bien también, reclu? A Detrol, tío. Detrol se da genial, ese puto arma. ¿Ah, sí? Sí, sí. Con Detrol le he jugado una vez. Te mete un tiro desde China, ¿sabes? Ojo, cuidado, que igual llega ya a la meta, ¿eh? ¡Ah! ¡Tiene pinta, eh! ¡Tiene pinta! ¿No quieres un desempate? Una más, venga. Venga, la última. Ahora sí que sí, el que gane están a todas. La última de las últimas, ya, venga, va. ¡Ultimísimo, ultimísimo! ¡Arcano! El que gane están a todas, Arcano. Bueno, si me quedo quieto y os matáis entre vosotros, ¿sí? ¡Oh! ¡Oh, qué tiraco, tío! Me puede valer. ¡Hostia, porque se me restará! ¡Eh, eh, eh! ¡Un FPS! A mí también, ¿eh? Bueno, se me ha ralentizado un momentito. Te he visto ahí... Sí, ahora ya no. ¿Va bien ya? Sí, sí, ahora sí... A ver, Arcano, dime de qué vas a buen granada. Pues un poco mierda. ¿Qué dices? ¡Oh, qué! Ah, que son como tiros a un lado. Tiros a muy lento. ¡Oh, madre mía! Sí, son disparitos. A mí me ha dado el espectáculo, eh. ¡Mírale! ¡Mataros, perros! ¡Bajad de ahí, hombre! No voy a bajar de ningún lado. ¡No! ¡Abusación! ¡Abusación! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Ahí, contra las quinitas. ¡No se les escucha a ellos! ¿Cómo que no se les escucha? ¡No me jodas! A ver, Reclux. Repara eso. ¡Joder! ¡Oh, oh! Arcano, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué es eso? Arcano, tienes que venir un momentito, Arcano. Tienes que venir a mí, Arcano. Mira qué piedad me tienen, aunque... Arcano, ven. Ven, que te cuento una cosa. Que voy, que voy. Que es un secreto. Mira a ver si se... Te jodo la partida por puto. ¿Así se les escuchaba? Me estás vacilando, Ángelo. Arcano, ven. Me estás vacilando, cabrón. ¡Hombre, Héctor, mira dónde está! ¡Arcano, ven! ¿Ahora se les oye o no? Ven que te tengo que contar una cosa, Arcano. Es verdad, no se oye. Pero ahora mismo tampoco se les oye. No sé nada. Uf. Pues estamos bien. A ver. Arcano, ¿no quieres venir aquí? Mira que te cuento un secreto. No, no sé nada. No, no sé nada para ir. Pues si no vienes tú, tendré que ir yo. ¡Ahí estás de la muerte! No se les oye. Agarra eso. Sí, sí, no. Sí, está fatal, ¿eh? Mira, mira. Cómo aprovechamos ahí para matar al reclo. No se les oye, tío. ¡Hombre, no! ¡Vivo! ¡Cabrón, no le salven la vida! Pero no entiendo por qué. Si yo los oigo. Yo los oigo, pero el chat no. Pero que no se... Pero escucha, pon el Discord. Métele en... O sea, como si fuera de la movida esta, ¿sabes? Como te digo, del programa que te instalamos. Eso lo tengo metido. Lo que pasa es que los cascos estos hay veces que se te enchufan. Y luego ya no se oye a la gente. ¿Qué dices? Sí. Son así de buenos. No entiendo por qué. Pero no entiendo. O sea, ¿pero qué tienen que ver los cascos con el que no nos oigan por Discord? Hace como una conexión rara que hace que como den un mínimo fallo, fallen las aves, ¿no? Vaya mierda, tío. Madre mía. No, no, ya no se os oye. No, 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 no tengo yo puesto y no... Yo te tengo muteado. Mira, Arcano, practica la movida esta. Vente un segundo, vente. Mira, vente, vente conmigo. Mira, pilla una espada. Y aquí... No me mates, no me mates. Y aquí lo que tienes que hacer es... No, 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 no. Necesitamos una pared que sea más recta, ¿no? Mira, te vienes aquí, mira, a esta pared. Y haces así. Espera, cuidado, ¿eh? No te arrimes. Pero no... Salta, no, sin darlo hacia adelante. No tienes que darlo hacia adelante. No tienes que darlo hacia atrás. O sea, sin mantener, o sea... Tú mira, Arcano, cuando haces... Cuando tú saltas, haces esto, ¿vale? O sea, tú haces esto. Espamea el botón de disparar pulsando hacia abajo. Todo el rato, púlsalo. Pero no, yo pulso hacia ahora. Ahí, pero pulsal muchas veces, muchas veces. Eso es, ¿vale? Ahora ya tienes eso. Ahora, mirando hacia la pared lo tienes que hacer. No, no, mirando hacia la pared. Y cuando estés... O sea, y cuando estés justo al lado de la pared, pulsas el botón de atrás, atrás y abajo a la vez. O sea, sin dejar de pulsar hacia abajo, pulsas hacia atrás y haces esto. En cuanto pulsa hacia atrás me muevo. Yo me agacho Para hacer el movimiento que hace Yo me agacho Y luego hacia atrás Cuando estés en el rebote Cuando estás rebotando es cuando tienes que darle hacia atrás Claro, hacia atrás en el rebote Este movimiento Así y rebotas Ahora hacia atrás Abajo, atrás No sé por qué te mueves Es abajo Golpe hacia abajo Sin dejar de pulsar hacia abajo Hacia atrás y dispara No, no, pero es que le das Muy despacio Tiene que ser a la vez Roto el joystick Para ir a la izquierda Arcano, no te muevas Agáchate en el suelo Ahora hacia atrás Qué mierda de altavoces Esto tendría que hacerte No Y es que el caso es que tengo puesto Sin dejar de agacharte Sin dejar de agacharte Pulsa hacia atrás O sea, manteniendo el botón de hacia abajo Pulsa hacia atrás Eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que tienes que hacer O sea, saltas y hacia atrás A ver, espérate Mira, tienes que hacer este movimiento Hostia, pero es que... Saltas y hacia atrás Pero no, mira Mira, mira Arcano ¿Puedes mirar un segundo mi directo? A ver, espérate Espérate No, no es que se haya roto, Angelo Es que estos cascos Si se desconectan Cuando estoy en partida O lo que sea Hay veces que falla el sonido Y ya, olvídate Hasta que corte directo Qué movida, macho Eh, sí Son una puta mierda La verdad Eso es lo que tienes que hacer Pero saltando El primer salto así Y luego ¿Sabes? O sea Es muy fácil de hacer Lo que pasa que Es un poco práctica Pero Es que esto te salva En muchas partidas ¿Sabes? Pero es aquí, Arcano O sea Es Ya, ya Lo que pasa es que Estaba buscando Digo A ver si hay una pared No Esta es la más recta que hay ¿Sabes? Tienes que hacerlo en esa No, no Pero es Saltas y O sea Sin dejar de pulsar Hacia atrás O sea Sin dejar de pulsar Hacia abajo O pulsar hacia atrás Que no es fácil Que tienes que tener Un número de segundos Apretar hacia abajo Para que pueda rotar Hacia atrás Que no es inmediato Juego sin que se os oiga ¿Cómo? En mi directo No se os oye Vaya por Dios Venga, Arcano Vamos a matarnos Hasta que no cierre OBS Ya nada O sea que Qué mierda, tío Pero a mí A ver si se te ha cambiado La tarjeta de sonido Del Discord O algo Es que no sé Por qué son los cascos Hay veces que dan fallos Y ya se jode el audio Sí, sí Es muy raro Me ha pasado unas cuantas veces He soltado sin querer Qué mierda ¡Espanitas de la muerte! Su, 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 su ¿Qué cojones? ¡Hostia! Hacen como un choque O sea Cuando se chocan Hacen como un Chocan Hacen una onda expansiva No había visto nunca eso Y eso tampoco lo había visto Bueno, aquí la habremos reventado Pero por todas las veces que la hemos matado Los sufrimientos Hemos destruido Iros al stream De Héctor Que allí nos escucháis a los tres Vaya por Dios Esta mierda hasta que no cierre el OBS Y lo vuelva a abrir no va a ir bien Porque ya me ha pasado unas cuantas veces Y es de los putos cascos Sí Pero es de los putos cascos estos de mierda Los que me regaló el cabeza por ejemplo No le pasa esto Lo que pasa es que esos me aprietan Cada uno tiene lo suyo Ya ves tronco, vaya tela Ay Dios mío Oh que buen arreglo Bien esperado ahí Ángelo Otra vez Otra vez no Ahí está Una cada uno La falta arcano Vaya por lo que lo hemos cambiado Que pasa No, no, no De hacer un punto en ese nivel Me, 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 me Me, 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 me Espaditas de la muerte Su, 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 su Ahí Adiós Ya no hace su, 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 su A ver arcano Quiero que te voy a hacer una foto Ahí Hostia Fotarraco Quiero que me ha quedado Oh Oh Arcano madre mía Estuve ahí en un berenjenal Que no tenía que haber sido Esperado a que se matasen entre ellos Ahí, ahí, ahí Claro, es que no se te escucha ni el juego Ya, pero pasa con todo lo que tenga abierto El juego, si estoy en Discord o lo que sea No se deja de oír Solo se mueve Tiene pinta de que se cambia Los canales de voz Se cambia como la tarjeta o el audio por defecto Pero y eso donde se toca Para probarla Tú sí, tú sí escuchas, ¿no? Yo todo, sí Pero en el directo no Pues en el directo tendrías que mirar En el altavoz que tiene O sea Al lado del altavoz creo que tienes como un engranaje o algo de eso Para ver las preferencias y ver si tienes puesto la tarjeta del auricular O cuál tiene puesta Ah, pues he tocado ahí al engranaje ese Pero no encuentro nada, no sé Pero yo te digo que ahora mismo corto, directo Cierro el OBS, desenchufo, desenchufar y va bien Porque el OBS te volverá a pillar la tarjeta que tengas Sí, me imagino Bueno, no pasa nada Ya para otro día Es que esto es una mierda Por eso no usaba estos cascos A mí a veces me pasa Pero porque tengo montado una cista que te cagas Con las tarjetas de sonido y todo eso Y por ejemplo en el trabajo no puedo O sea, cuando si quiero escuchar Me quiero conectar para escuchar Lo que sé, poner música de fondo Mientras estoy trabajando o lo que sea Y me conecto al lado de casa Tengo que poner en la tarjeta de sonido O sea, en la tarjeta de sonido del navegador Tengo que forzar a una en concreto Si no, no se me escucha ¡Hala, hala! Bueno, bueno, bueno A ver, ¿estáis distraídos? Pues aprovecho A última hora ha tenido que fallar la mierda esta ¡Me cago en la cona, tío! Absolutamente Totalmente de acuerdo Pero esto me ha venido bien Esto es un complot de Héctor, ¿eh? Esto es un complot Pues yo voy a explotar también Que estoy muy enfadado Que me han fallado los altavoces de mierda Joder Ay, por favor Tampoco si quieres que jodule el navegador Tampoco si quieres que jodule el navegador